Bienvenidos y saludos en el nombre de su majestad imperial, Elisalacia, dentro de Jesús Cristo. Ok, antes de iniciar la lectura, recordamos a todos que abran su cuenta en rastafarigroundation.com Ahora, lectura semanal rastafari número 30. Esta lectura le pertenece al sábado, y cuando decimos sábado nos referimos del viernes al escurecer a sábado al escurecer. Si quieren una referencia a eso, diríjanse al libro de Génesis, el primer capítulo, creo que el quinto verso. Y eso nos recuerda de una muy importante nota. Nos han mencionado que demos referencias exactas al respecto del verso y el capítulo. La mera verdad, con todo respeto y sin ninguna negatividad hacia lo que vamos a mencionar, no es nuestro estilo. Y además, uno aprende más cuando busca las cosas por uno mismo, porque así el espíritu los guía en las maneras que es mejor para el individuo aprender. Siendo que todos como individuales aprendemos diferente. El más alto, teniendo conocimiento arriba de todo hombre, por lejos, sabe en una más perfecta manera cómo guiar a unos a recibir la educación y el entendimiento que es necesario. Ya sea cualquier, ya sea cualquier, ya sea lo que debe hacer para cada individual. Entonces, que al cabo es el estudio, es el aprendizaje. Por eso es que nada en las escrituras está en orden, porque la enseñanza está en la eternidad. Entonces, la eternidad de la palabra. Entonces, aplicándose a todas cosas, siempre, todos tiempos, en todas maneras. Entonces, continuamos. El sábado de... A ver... De... Creemos que es... Ok, disculpen. Un segundo. Ok. El... April, May... El... El sábado de viernes al oscurecer, abril 18, al sábado al oscurecer, abril 19, 2014. La lectura número 30, Rastafari, Estudios Semanales, es... Santos Serais. En el hebreo, Kedoshim, Amareña, Edusan. Un pequeño... Una pequeña nota, detalle, pero muy significante, es que... Aquellos que... Aquellos profesores y estudiados en sus... En sus files respectivos, Reconocen el hecho que... Que... Las letras que... Como se le dice en el inglés, El click, Que truena, Son letras que pertenecen desde el inicio De... De la... De lo que es el hablar al hombre. Am... El... No sabemos ni cómo decirlo. Pero... Am... Lo que intentamos mencionar es de que... En el hebreo, Al... La mayoría del mundo... Hace el... Comete el error de... De pretender o... O... Suponer que el hebreo es... La lengua más antigua, pero... En el hebreo tenemos... En el itiopí tenemos... Esa cu... Que... La cu... Y... El trueno... Indica que esta... Esta letra... Pertenece a una lengua... Muy lejos más antigua... Que... Que... Una... Una K... Regular... Y esto es comprobado por los... Por los profesores... Universitarios... Ya sea cualquier... Sea la autoridad que... Que supongan tener... Pero es necesario entender eso... Porque así uno puede reconocer que... La raíz del hebreo es el itiopí... Es el amareña... Y no de la otra... Manera... No es contrario a eso... Entonces... Y... Otra... Otra pequeña nota... El hebreo... Un afro... Semet... Una lengua afro... Semética... Afro... Perteneciendo a África... A los afro... De cabello... Ya sea... Pero... Es una lengua afro... Semética... Y estamos tan confundidos... Y están manipulados... Y están... Encarcelados de mente... Que... No lo pueden decir... Y uno no puede llegar a la conclusión de que... Esperen... Si el hebreo es un afro... Una lengua afro... Semética... Ah... No es lógico que... Que... Tal vez la gente hebrea sean... Afro... Seméticos iguales... Entonces... Ah... Una pequeña nota... Pero ya nos estamos desviando... Ah... Pues no tanto... Porque pertenece a... A la palabra... Y la palabra... Es... Es... El nombre es... Es... Eh... Gravemente... Importante y significante... Entonces... Tenemos... En el hebreo... Kedoshim... En el español... Santos... Y... Etiopía... Mareña... Y Dusan... Entonces... Ah... Mencionamos que... Debemos de... De entender... La definición... De... De santos... Solamente significa separado... Ah... Cualquier idea que... Que la iglesia católica... Y... Y... El... Aquellos que se llaman... Dicen ser... Ah... Eh... Jesús en la tierra... El... Papas... Ah... Este... Papas... Ah... No sé cómo se llaman... Pero... Entonces... Debemos de alejarnos de esas ideas... De que ellos se santifican... Ah... Si las escrituras... Claro... Indican que... Separado a Jesús Cristo... Es... Ser santificado... Entonces... ¿A qué se santifican ellos? Eh... Ellos tienen sus... Sus propias ideas que... Ah... No interfieren con las nuestras... Eso... Los dejamos ser... Al cabo... Lo que es... Es... Siempre... Y nada más puede ser... La vanidad solo existe por un corto tiempo... Pero... A lo largo desvanece... Y... Lo único que se sostiene siempre... Es lo que siempre ha sido la... La verdad... Y nada más que... La pura verdad... Entonces Rastafari... Confiamos en... En que... Sabiendo... Ah... Que es lo que es... Ah... Seguimos adelante sin preocupaciones... Al respecto a lo que las otras gentes saben... Ah... El... El enfoque... La atención es... Es... Al... Al... Rastafari... A la reverencia... A nuestra cabeza... Siendo Jesús Cristo... Y... Halis Elasio I... Siendo la cabeza de Jesús Cristo... Entonces... Continuamos... Eh... A esta lectura le pertenecen... Ah... Dentro del... Del... Orritnebap... O... Ah... La ley de Moisés... Los primeros cinco libros de Moisés... Inicia con... El libro Levítico... Eh... Capítulo 19... El primer verso... Y finaliza con el... Capítulo número... 20... Verso 27... Dentro de... De los profetas... Ah... La lectura... Contiene... El libro de Amos... Ah... Capítulo 9... Verso 7... Ah... Al... Y finaliza con el capítulo 9... Verso 15... Para el Nuevo Testamento... Adiz Kidan... Eh... Tenemos... Ah... Dos porciones de lectura... Una siendo... Primer... Corintios... Capítulo 6... Del verso 9... Al verso número 20... Y primer... Pedro... Ah... La primera epístole... De Pedro... Ah... Primer capítulo... Del verso 13... Al 16... Hay... Abundante... Información... Mi conocimiento... Y más que nada... Verdad... Que debemos... Compartir... Dentro de estas lecturas... O... Quién sabe... Cuántas... Cuántas partes... A esta... A esta lectura... Se suban... Al... Al canal... En... En YouTube... Entonces vamos a iniciar... Con el Nuevo Testamento... ¿Por qué? Porque... Es una buena idea... Siempre iniciar... Las lecturas del sábado... Con el Nuevo Testamento... Porque nos da luz... A las cosas que solo eran... Sombras... En el Viejo Testamento... Y así... Podemos regresar... A los profetas... Y... 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 Y recibir... Un poco de más profundidad... Al respecto de... De... La enseñanza... Y ya teniendo... La revelación... Que... Que es el... La palabra en el Nuevo Testamento... Y la profecía... Que está en los profetas... Entonces... Podemos tener una más clara idea... De... De la sombra... Y... Y creanlo... Que de todos... De todos modos... Está bastante oscura... Mientras no estemos... Meditando en la palabra... Día y noche... Con todo nuestro corazón... Alma y fuerza... La mera verdad... Nosotros que tenemos al Padre... Jalí Selassia... Solamente es de pedirle... Dentro de Jesús Cristo... Y... Y... Alivian el proceso... Bastante... Pero sin embargo... Es... Es... Es un... Es un progreso... Que... Que... Incrementa poco a poco... Pero... Al menos... Sabiendo que está... En el Nuevo Testamento... Y dentro de los profetas... Podemos más o menos... Empezar a... A descifrar... La sombra... Que es la fundación... Que... Que... Si... Falta... No... No... No sirve para nada... El Nuevo Testamento... Entonces no crean que... Que... Indicamos que... Que es... De... De menos valor... Como dice su majestad imperial... La Biblia no puede ser... Quebrada en pedazos... Es igual de importante... Del principio... Hasta el fin... La debemos de tomar completamente... Um... Y... Y... Y no... No tener partes favoritas... Y tratarla todo como... Como un... Como uno... Como uno es... Entonces... Vamos a iniciar con... Primer Corintios... Capítulo 6... Verso 9... Inicia... Y dice... No sabéis... No sabéis... No sabéis... No sabéis que los... Injustos no serán... No poseerán... El reino de Dios... No iráis que... Ni los fornicarios... Ni los... Adólatras... Ni los... Adulteros... Ni los... Afeminados... Ni los que echan con... Varones... Ni los... Ladrones... Ni los... Avaros... Ni los... Borrachos... Ni los... Maldicientes... Ni los... Robadores... Heredan... Heredarán... El reino de Dios... Ahora... Es... Muy importante... Bueno... Dejen... Pausar por un momento... Voy a continuar... Y esto... Haráis... Algunos... Mas yo sois... Mas ya sois lavados... Mas ya sois santificados... Mas ya sois justificados en el nombre... Del Señor Jesús... Y por el Espíritu de nuestro... Dios... Amén... En otra lectura vamos a explicar... Por qué el... El... Porque Dios es tan... Está bien para... Para empezar... Con la palabra... Pero... Dios es una... Terrible... Interpretación de... De lo que... De lo que... En realmente... De lo que realmente es... Porque... En el Espíritu de Dios... Eh... La palabra no nos da ninguna indicación... De que... Indica... En el Espíritu... Del Padre... Entonces... Por esa razón... Eh... Es un poco... Desafortunado... Que no podemos... No podemos recibir... Como en completo... Lo... Lo que... Significa... Pero con las otras lecturas... Que pertenecen a este... A este... A este... A este sábado... Eh... Le darán más luz... Y claridad... A lo que... A lo que intentamos mencionar... Especialmente... Eh... Lo que leemos dentro de... De... De la... Primera epístola de... De Pedro... Entonces... Vamos a regresar al inicio... Del... Del verso número 9... Capítulo 6... Libro Corrontios... Eh... No sabéis que los injustos... Esto habla de... Miren... Algunos pueden... Eh... Tomarlo como... Por la parte... Por la... Manera más superficial... En que... Aquellos que se... Hombres que se acuestan con hombres... Y... 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 Y fornicarios... Que... O que... Eh... Se meten... Estando casados... Se van con otra mujer... Ese es un nivel... Pero... La mera verdad... En estos tiempos... Tengan cuidado... Porque... Porque... Quien sabe... Quien se les enfrente... Y tal vez... Tal vez... Entretengan... A un ángel enviado... Para... Para juzgar... Al... Al individuo... Entonces... La mera verdad... Aquellos que... Que... Pertenecen a... La homosexualidad... Y que... Practican el sexo con hombres... Son víctimas... Son víctimas... Es... No estamos aquí para... Para empeorar la situación... Como lo hace el resto del mundo... Ahora no estamos diciendo que estamos de parte de eso... Sabemos que es incorrecto... Y sabemos que... No es... Eh... Verdad... Y no lo aceptamos... Pero no por esa razón vamos a... A... Completamente... Destruir nuestro propósito en este... En estos tiempos... Como al... Ofender... O... O como lo mencionamos... Empeorar la situación... O... O... Juzgar un juicio... No... No en... En... En Cristo... O sea... Debemos de ser... Um... Usar sabiduría en cómo tratar estos... Estas situaciones... No... Si una persona está... Ha sido víctima de lo que... De lo que se ha... Se les ha inculcado en sus mentes con la confusión en donde... Estamos tan separados a la verdad de que... No podemos entender que si tienes un pene eres hombre y si tienes vagina eres mujer... Tan perdidos estamos... Que es... Sería algo inútil... Algo tonto... Um... Todavía atacar a esa persona y rechazarla... Lo que uno debe de hacer es... Es... Es enseñarles que nosotros... Que... Enseñarles la luz que... Que se nos dio como ejemplo a nosotros... Y amar a todos lo mejor que podamos... Y... Y en eso ellos entenderán... Que esto es verdad... Que no... No... No estamos aquí para... Para ninguna otra cosa más que... El mejoramiento... Y el adelanto... De la voluntad... No del mundo... Pero la voluntad de nuestro Padre Alicelazio I... En Jesús Cristo... Entonces... Continuando... Um... Esto que... Esto es... Nosotros lo que miramos en Espíritu y en Verdad... Es que esto habla de aquellos... Que poseen... El conocimiento de las Escrituras... De los sacerdotes... De... De... De todos esos que... De las sinagogas y toda esta gente... Unos... Están... Igual o más ciegos que sus... Que las gentes que los persiguen... Esa gente... Pues quién sabe... Pero hay unos que lo hacen... De adrede... Hay unos que sí saben... La verdad... Y de todas maneras se lo ocultan... A la gente... O simplemente por el hecho de que... Han invertido tanto... Energía... Esfuerzo en sus... En sus... En sus... Um... Vanidades que... Que... Que les importa poco... Y no van a cambiar todo... No más porque Dios así lo hizo... Ellos van a continuar en su... En sus... Ideas... Y mentiras... Porque... Se creen... Um... Ser justificados... No sé... Por qué... Pero... A esto se refiere... El Rastafari es una gente entre... En... En... Es una gente... Enviada... A... A declarar la justicia merecida por las gentes pobres... Que tanto... Que tan afligidas están... Por todas las congregaciones... Sin importar... Si no es Rastafari... No mantienen la completa y pura verdad... Y esto... No hay manera de que nadie lo pueda rechazar... O se quedan callados... O lo recibes... Porque no hay otra verdad... La verdad es una y una somos... Y una somos... Entonces... Estamos aquí para ayudar al pobre... Al que tanto han afligido y rechazado... Negándole la verdad... Y no ayudándolo... A... A... A recibir... Lo que le... Lo que le pertenece... Una entrada... Al reino... Que todos deseamos... Entonces... No hay razón por qué... Negársela... A nadie... Y esto es lo que hacen aquellos que son líderes... De lo que sean... Y que tienen sus seguidores... Que son... Le roban a la gente... Le roban... No sólo hablamos del dinero... Eso es lo que menos importa... Para empezar... Las congregaciones no ocupan... Que... Que... Que les estén dando dinero a la gente... Para empezar... Estas instituciones tienen... Tanto dinero... Que... Que... Lo único que sorprende... Es como la gente no se puede dar cuenta... Que como le estamos dando dinero a parte... De que... De que... Sabiendo que tanto que tienen... O sea... Entonces... Y... Y... Otra cosa... Unos van a decir... Oh... Es para ayudar y mejorar el mundo... ¿Realmente es la verdad eso? El mundo... La mayoría de la gente en este mundo... Pertenecen a... 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 Religiones cristianas... Y miren cómo está el mundo... ¿Realmente ese dinero se está aplicando... Para el mejoramiento de la humanidad? Creo que no... Sabemos que no... Entonces esta gente no sólo le roba económicamente... Digo... No solamente nos roba... A todos nosotros los pobres... Que apenas nos alcanza para salir adelante... Nos roban... Lo que es eterno... Y lo que es... De... 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 Verdadero valor... Entonces... Estos... Estos... Estas gentes se meten con uno y con el otro... Y no hablamos de... De mujeres... En ciertos casos sí... Pero... Se meten con... Con... Con este y con el otro... No saben ni a quién siguen... Se pintan cualquier imagen que... Que... Que deseen pintarse... Pero no reciben... La verdadera humanidad... De Jesús Cristo... Y de su majestad imperial... Lo rechazan... ¿Por qué? Porque ese cambio va a tener... Va a tener que... Venir con responsabilidad... Y... Muchos simplemente no la quieren aceptar... ¿Por qué? Cada uno tiene sus... Sus... Sus razones... Entonces... Um... Ladrones... Avaros... Todos quieren... Ellos quieren todo el reino para ellos mismos... No quieren que nadie sepa las palabras... No quieren que... Un ejemplo... Eh... Y cuando hicimos Etiopi... No necesariamente tuvo que haber nacido en Etiopía... Etiopía... En... En realidad... Es como se titulaba... Todo el continente de África... Pero... Una mujer negra... Con un hijo negro... Pero... ¿Por qué le ocultan...? O sea... Es... Es medio raro, ¿no? O sea... Rezándole a esta imagen... Pero a la gente no... No se lo... No se lo demuestran... Todavía si fuera que... Que... Ellos no... No lo reciben así... Eh... No creo que se humillaran ante la imagen... Pero... Sin embargo... Ellos lo hacen a escondidas... Pero a la gente les dan... El... El... El impostor... Entonces son cosas así... Ese es un... Es un ejemplo... No es el mejor, ¿verdad? Pero... Pero quieren todo... No quieren que nadie sepa... Nada... Por eso se enojaban con Jesús... Porque... ¿Este de dónde aprendió todo eso? Y... Y les está diciendo a todos... Les daba un coraje... ¿Por qué? Porque... Ellos se creían... Se... Elevarse... A... A un estado que... Del que... Jamás pertenecieron... Entonces... Esta escritura... Ah... Eso es lo que nosotros miramos claramente... Que esa gente no... Para ellos no es el... El... El reino... Es para nosotros los pobres... Entonces... Ah... Continuando... Todas las cosas me son licitas... Más no todas convienen... Todas las cosas... Me... Me son licitas... Más yo no me meteré debajo... De postedad... De nada... Las... Las viendas... Para el vientre... Y el vientre... Para las viendas... Pero... Y a él... Y a ellas... Desará Dios... No tengan miedo... Aquellos que... Matan el cuerpo... Dele en reverencia... Aquel que... Igual el cuerpo y el alma... Te puede... Quemar... En el infierno... Entonces... Ah... Continuando... Infierno es una mala traducción... Pero... Ah... Por falta de una mejor palabra... En este momento... Vamos a continuar... Ah... Diciendo... Más el cuerpo... No es para la fornicación... Sino para el Señor... Y el Señor para el cuerpo... No para estarnos metiendo... Con esta iglesia... Con otra iglesia... Y ir a... No estamos aquí tampoco... Diciendo que... Todos ellos les va a pasar esto... No... O sea... Ese no es la actitud... Para eso... Estamos aquí... Porque si continúa ese proceso... Es porque nosotros como Rastafari... Estamos fracasando... En... Demostrarle a la gente... Esa luz... Que les niegan... Estas... Estas... Estas instituciones... Ah... Pasadas para el propósito... De... 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 La acumulación de... De... Ah... Economía o dinero... Riquezas y control... Más que nada... Entonces... Continuando... Bueno... A lo que... Lo que íbamos a... A lo que íbamos con ese punto... Es de que... A Dios... Es nuestra alianza... Nuestro cuerpo... Nosotros... Para Él y Él... Para nosotros... No importa que diga tu... Iglesia... Tu religión... Lo que sea... Es... Eso... No es... Aquí las escrituras... No indican que... Uno... La iglesia... La iglesia... Para uno... No... Uno... Para Dios... Y Dios... Digo... Disculpen... Uno... El Señor... Para uno... Y uno... Para el Señor... Y nada más... Ah... De hecho el Señor tenía bastantes... Ah... Bastante... Ah... No problemas... Porque no hay problema en... 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 En el Señor... Pero... Eh... No sabemos cómo explicarlo... Ah... Vamos a decir que no tenía la... La... Bueno... Él sí tiene la mejor relación... Pero... Aquellos líderes de... De todas las sinagogas... Y toda esa gente... En... En... En esos titulados... Con... Con autoridad... Y esto y el otro... Tenían bastante problemas con él... Entonces... Recuerden eso... Siempre... Eh... Las... Las lecturas dentro de los sábados que... 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 Continúan... Se van a ir en más detalle... No me quiero ir en más detalle al respecto... Porque... Le pertenecen más correctamente a otras... A otros sábados... Entonces... Continuando... Dice... Y Dios que levantó al Señor... También a nosotros nos levantará con su poder... ¿Quién lo levantó? Aquí no indica que... Jesús Cristo se levantó solo... Dios lo levantó... Otra vez esa palabra Dios... Nos afecta en la manera que podemos... Ah... Explicar esto... Pero... Anotar que... Alguien... Dios... Más correcto... Más preciso... Es quien levantó... A nuestro Señor Jesús Cristo... No Jesús solo... En el mundo entero está lleno de gente... De gente que... Que tiene un... Que tiene un hijo... Bueno... No... Tal vez no es la manera más correcta de explicarlo... Pero... Ah... Todas... Las religiones... Están solteras... No tienen un padre... Se las vamos a poner de esa manera... Porque les han enseñado al mundo que... Que el padre es una imaginación... Que... Que... Nomás es una palabra... Pero realmente no hay... No hay... No hay que esperar nada... No... No... No existe en realidad... Nomás es algo... Vano... Nomás lo... Lo decimos así... Y... En otros casos... Se les enseña que Jesús es el padre... Y que... O sea... Ideas confusas... Ah... El mismo espíritu... Dos... Diferente... Personalidades... Así de sencillo... Ah... Uno no puede ser el otro... Porque cada uno tiene su propósito... En... En cumplir... Su parte... Entonces continuamos... Ah... No sabéis que... Vosotros cuerpos son miembros de Cristo... Ah... Ah... Quitaré pues los miembros de Cristo... Y los haré miembros de una ramera... Lejos sea... Ah... O no sabes... No sabes que... El que se junta con una ramera... Es hecho con ella... Un cuerpo... Porque serán... Porque serán... Dice los dos... En una carne... En... Pero... El que se junta... Con el Señor... Un espíritu es... Ah... Nosotros podemos... Dar gracias... Y alabanzas... En el hecho de que... Si algo... Bueno... Si todo... Ah... Aquellos que... En espíritu... En verdad... Reconocen a Rastafari... En Jesús... Porque sin Jesús... Aunque testifiquen al Padre... No sirve de nada... Porque realmente no están en el espíritu correcto... Así de que no es para justificar nomás porque... Díganse Rastafari... O parezcan ser... Hay muchos lobos entre... Entre las ovejas perdidas... Ah... Pero... El Rastafari en espíritu de verdad... En espíritu y verdad... Habiendo... Recibido esa... Esa llamada de nuestro Padre Jalícelas... Y primero... A servir a su Hijo... Nuestro hermano... Jesús Cristo... Nosotros... Claro... Tenemos... Un espíritu... No hay... Ningún... Si... O sea... ¿Cómo lo podemos poner? No hay... Argumento... Porque todo es claro... Un espíritu... Diferentes personalidades manifestadas en el Espíritu Santo... Así... El Todopoderoso... Obnipotente... Demostrándose... En sus... Mil... En sus... En sus eternas... Ah... Eh... En su creatividad... Pues en su eternidad... Al respecto de cómo se quiera... Ah... Revelar... Y cómo... Sus... Infinitas personalidades... Pues... Expresándose... Eternamente... Pero con un espíritu... Y uno somos... Entonces... Continuando... Dice... Oíd... 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 La fornicación... Cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo es... Más el... Más que... Forni... Más que... Más que... For... Eh... Que disculpen... Más... Más el que fornica... Contra su propio cuerpo peca... O... Ignoráis... Que... O... Ignoráis... Que vuestro cuerpo... Es templo... Del Espíritu Santo... El cual... En... Vosotros... El cual tienes de Dios... Y que nos... Sois... Vuestros... Disculpen por... Por... La manera tan terrible de leerlo... Pero... Eh... Es un español... Para empezar... No... No sabemos muy bien español... Y no... Um... Una versión tan antigua... Pero... Eh... Sin embargo... Espero que... Por eso uno debe de... 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 Hacer sus estudios... Aparte... Nunca... Nunca... Dependan en otras... Personas... E incluso... A mí... Nosotros sabemos... Sin ninguna duda... Que lo que decimos es verdad... Al punto de que no queremos que nadie nos crea... No nos importa si nos crea... Creen... No estamos aquí para jalar gente a que... Hagan las cosas como nosotros decimos... Que nos crean a nosotros... Que vayan... No tenemos ni un... Ni una... Ni una religión... O así... Templos y eso... Para que vayas y... A fuerzas a nuestra manera... Lo único que nosotros ofrecemos... Es la ver... La mera verdad... La pura verdad... Y... Y... Todo lo que... Lo que le pertenece... Todos los beneficios que pertenece a eso... Así es de que los... Retamos... O sea... Hagan sus estudios... Comprueben que... O sea... Si no están de acuerdo... Investíguenlo... Hagan sus estudios... Al cabo... No hay otra conclusión... No estamos aquí para... Causar más problemas y confusión dentro de este... De este... Sistema... El día de hoy... Sino para... Correctamente explicar las cosas que deben de ser... Entonces... Cada quien... Estudie... Y... Y... Demuéstrese... Aprobados... A Dios... Ser un... 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 Trabajador... Eh... Workman... Y... Not... Be a shame... Que no... No se avergüence... Entonces... Que no tenga por qué avergonzarse... Igual que nosotros... Lo que... Lo que... No se la verdad... Pero es necesario... Que cada quien haga sus propios estudios... Especialmente como en este caso... No tenemos... Eh... No... No leemos el español tan... Tan bien... Eh... Eso todavía... Incrementa las... Razones por qué uno debe de continuar y... Leer esto en su propio tiempo y... Y... Aprender la verdad por sí mismo... Y la verdad los liberará... No la verdad de alguien más... No la verdad de una institución... No la verdad de lo que todos tus amigos dicen... La verdad... Es una... Entonces... Ah... Ok... Cuerpo... Porque... Comprados sois... Por precio... Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo... Y en vuestro espíritu... Los cuales son de Dios... Porque... Si sabes quién es Jalí Selassi primero... Con más razón... Hay una responsabilidad... Con saber lo que sabes... Por una razón se te ha revelado... Entonces... Estudien, estudien... Y cuando menos piensen... Van a recibir... Jesús... En espíritu y en verdad... Y desde ese momento... Ah... No hay... No hay razón... Porque siquiera... Ir en detalle... Que... Que va... Que va a adelantar... Desde ese momento en adelante...